Hola chicos y chicas, bienvenidos a la presentación. Vamos a empezar con un ejercicio donde vamos a preguntar dónde se encuentra un lugar. Vamos a pedir direcciones. Entonces, ¿cómo se pregunta? ¿Puedes o puede decirme cómo se va al colegio? ¿Puedes decirme cómo se va al colegio? Claro, ustedes pueden decir dónde está el colegio. Eso está bien, pero esta es una buena expresión. Entonces, ve por la calle Argentina y toma la primera a la derecha. Ve por la calle Argentina y toma la primera a la derecha. Take the first on the right. La calle Mayor. Sigue recto. Stay, you know, continue straight. Y después de cruzar la calle Colombia, after crossing Columbia Street, a la izquierda. To the left. Junto a la parada del autobús. Next to the bus station. So, junto a, is next to. Ok. Cruzar, is cross. Junto a la parada del autobús. Está el colegio. Is the school. Ok. Entonces, aquí vamos a practicar esto. Ya lo practicamos. We already practiced it. But this is a quick review. Pues, por ejemplo, tú estás aquí. Y vas a decir, hola, disculpe. ¿Dónde puede decirme dónde está el bar José? Sí, claro. Toma la calle Ecuador. Todo derecho. Todo recto. Todo recto. Sigue recto. Y el bar José está a la izquierda. Está a la izquierda. Muy bien. Ok. Entonces, estoy aquí. Y puede decirme dónde está el kiosco. Sí. Toma la calle Argentina. Sigue todo recto. Gira o gire a la derecha en la calle Mayor. Y el kiosco está en la esquina. Ok. Entonces, vamos a practicar un poco las direcciones. Ok. Y también vamos a practicar las preguntas. Esto es un repaso. This is a review. Es un repaso. Entonces, van a hablar con muchas personas. You know, talk to a lot of people. Y van a tener muchas conversaciones. Mini conversaciones. Ok. Y encuentra en la clase a alguien que hizo estas cosas. Find in class someone who did these things. Pregunta a varios compañeros. Ok. So, you're going to have many conversations. Las conversaciones van a durar uno o dos minutos. Conversations will last one or two minutes. Entonces, una persona que se levantó antes de las ocho. You'll ask, ¿te levantaste antes de las ocho? Desayunaste. Ok. Café con leche. Una persona que fue. So, these verbs right here are in the third form. Él, ella. You need to put it in the second form. Hazte. Oíste. So, ir is to go. ¿Fuiste al supermercado? Did you go to the supermarket? ¿Comiste fuera de casa? Did you eat outside of the house? Or did you eat out? ¿Fuiste al gimnasio? Did you go to the gym? ¿Viste una película? Ok. ¿Navegaste por internet? Did you surf the internet? ¿Hablaste por teléfono con tus padres? Did you speak to your parents on the phone? ¿Cenaste una ensalada? So, remember, when you speak to your partner, it's in the past. Preterito indefinido. So, the verb needs to end with ¿Haste o ¿iste? ¿Haste, if it's an AR verb? Por ejemplo, aquí tenemos Hablar. ¿Hablaste? ¿Cenar? ¿Cenaste? ¿Navegar? ¿Navegar? To navigate or to surf the internet. ¿Navegar el internet? ¿Desayunar? ¿Desayunaste? Or the verb ending with ¿iste? Por ejemplo, ¿Fuiste? ¿Did you go? ¿Fuiste? ¿Comiste? And then you're going to, to, uh, to answer, sí. ¿Yo comí? So, if it's in ¿iste? When you're speaking about yourself, ¿Yo fui? ¿Yo comí? Okay, so, for the yo, it ends with I. Yo comí. Comí. Yo fui. I went. Yo fui. Yo fui. Yo comí. Okay. So, that is, is, is. Y con los verbos que se terminan en AR with AR verbs. Okay. So, it ends with E, accent on E. So, you have to, it has to go up. Hablé. Hablé. I spoke. Hablé con mis, con mis padres por teléfono. Hablé. Cené una ensalada. Cené. Okay, so, the accent here. Cené. Okay. Esta es la primera parte. This is the first part. Okay. La segunda parte de la presentación va a ser en el otro video. Y ahí vamos a hablar del arte. Pero esta presentación es la introducción. Okay, chicos. Entonces, nos vemos. Esa es, ese es el calentamiento. That was a warm up.